Yo soy el rey de las matas Tierra oaxaqueña, Peneba es el mejor Ya tengo mucha quentela en el norte y en el sur A donde llevo pedidos por trailes y por avión Porque ya todos les gustan como lo preparo yo Yo lo preparo con pitas, con pura mata especial Solo con matas muy finas de Santiago Matatlán Para todo California, Europa, Asia y Taiwán Yo sé que todos ya saben que hablo en este negocio Pero respeto a mi gente, a mis amigos, mis socios Solo que nunca me toquen porque también desconozco Yo nunca le temo a nada, por algo soy el patrón Cuando llevamos la carga, por delante siempre voy Voy quitando en el camino, alguno de otro camino Que aunque no les hago nada, a mi no me pueden ver Por las influencias que tengo, con todos los de la ley Es algo que no cualquiera puede llegar a tener Ya con esta me despido, ahí les dejo este corrido Mi nombre es Pedro Mateos López Allá es el curas amigo Los espero allá en mi rancho Me tendrán siempre a un amigo